En el mercado central de Orotina, en Alajuela, hay quienes afirman que aquí se venden los mejores enyucados del país. ¿Qué es lo más rico de acá de Orotina? Los enyucados, famosos de todo el país. Los yucados de aquí la soja Rodríguez, que es pura calidad. Enyucados. Para mí los principales son los enyucados. Pero, ¿cuál será el secreto de los enyucados de este lugar? Vamos a averiguarlo. José Carlos Rodríguez es una de las pocas personas que conocen el secreto. Aparte del sabor y los condimentos que llevamos, le echamos los productos y la molida. Él es hijo de don Mario Rodríguez y doña Brígida Rodríguez. Ellos fundaron esta soda hace 40 años. Y el secreto de su producto es que la yuca la hacen molida. Empezamos primero con moliendo, destripando la yuca con tenedor. Después pasamos a la máquina de moler maíz, la manual, a pura mano. Y ahora vienen tantas personas que los preparan con uno eléctrico. Pero, ¿cuál es la ventaja de moler la yuca? La yuca queda más uniforme. No queda con pedazos, sino que queda más uniforme, estripada. Entonces, agarra mejor forma la enyucado. Todos los días gastan 26 kilos de yuca. Y una vez molidos, Carmen se encarga de agregarle el toque final. El condimento que se le da de familia, que es de la suegra mía. Que ella tiene sus manitas, tiene sus cosas y ella fue la que nos enseñó a nosotros cómo hacerlo. En ningún lugar del país me he comido unos enyucados más ricos que los de aquí. Pura calidad. Es lo máximo que hay aquí. Los enyucados son tan populares que hasta el actor estadounidense Rob Snyder los probó. Él es famoso por la película Animal. Lo vimos pasar y lo llamamos. Llegó, se tomó muy amables fotos con nosotros aquí en la zona. Y claro, el momento quedó inmortalizado en esta fotografía. Luego de tomarla, se comió uno. Riquísimo. Le encantó. Delicioso. José y Carmen los esperan para que prueben los enyucados más famosos del país. Que volvieron loco hasta el actor Rob Snyder.